Hola y bienvenidos a Wine Fighters Hoy vamos a echarle un vistazo a todas las denominaciones de origen que tiene España que son unas cuantas, así a ojo unas 69 Bien, descubriremos las diferentes indicaciones geográficas protegidas que hay en España que a ojo son otras 40 y tantas Esto es mucho y muy denso, la idea es aprender rápido, sencillo y dar unas pinceladas muy rápidas sobre todo Hoy empezaremos por el norte e iremos bajando por todo poco a poco en unas... mejor 5 No se hable más y vayamos a echarle un vistazo a todo el norte que conllevará prácticamente toda la costa del Cantábrico Y algo más, un poquito más Es que solo la costa del Cantábrico, si no, se queda muy poquito Veremos Galicia Veremos Asturias Veremos Cantabria País Vasco Navarra, sí, Navarra también No tiene playa Pero en época de Sergio del Grande sí y se lo vamos a contar Así pues, comenzamos por Galicia Con 5 denominaciones de origen y 3 indicaciones geográficas protegidas Esta zona es famosa por los vinos blancos, sobre todo variedad de uva Albariño Si estiren esto Es una variedad de uva Ni un pueblo, ni una denominación de origen, ni un estilo de vinos Es una variedad de uva Y la denominación de origen más famosa que tienen es Rías Baixas También se hacen tintos Y por ello es famoso Ribera Sacra Sí, tintos en Galicia Frescos, ácidos, muy equilibrados Sin barrica Tintos atlánticos Que encajan de cojones Variedades de uva blanca Guay, sorpresa Hay más cosas que el albariño Sí, la bodello Que últimamente se ha puesto de moda también Que eso está bien Por lo menos cambiar un poco Pero aparte de eso También está la trechadura Muy interesante Evolución muy chula Loureiro También Otra pedazo de variedad Que sí, que suena a pueblo de la zona Pero que no os volváis locos Que es una variedad de uva Y la Torrondes Que la hay en Argentina Pero no es de Argentina Ni es la misma variedad que de Argentina No sé si queda claro Tintos la cosa Se pone un poquito más chunca De pronunciar Branceliao Merenzao La Caíño Pero por encima de todas La que más manda En producción sobre todo La Mencía Bendita Mencía Su denominación de origen preferida Suele ser el Bierzo Muy cerquita En Castilla y León Pero aquí también Hace unos vinos impresionantes Eso que decíamos Atlánticos Sensaciones balsámicas Lleva buena Y también tiene esos puntitos De acidez De frescura De mora Un poquito verde Un poquito Está bien Está bien Está muy bien ¿Qué otras curiosidades tiene Galicia? Solo utilizan variedades locales No hay chorradas de esas De las foraneras De sardonés Y todo eso Y También Tienen algún espumoso Y algún rosado Pero en este caso ya Son como las meigas Que a ver las hay Pero luego las he visto No El siguiente punto Sería Asturias Bueno Una Indicación geográfica Protegida Una IGP Una Estos chicos Son más bien De sidra Más de 76 variedades De manzana Diferentes Turona Blanquina La Sanroqueña Perezosas Y sí ¿Qué se llama perezosa? Y ya no sé Ni hasta cuántos estilos Estos chicos Son más de beber a diario Sidra Que vino Uno para ti Uno para ti Quiero un poquito de sidra Otro para el de Sidra Con eso sí Variedades de uva Que vienen más bien De Galicia Más bien influenciados Por Galicia Sobre todo Tintos Y blancos No se come mucho El tarro En Asturias Los vinos Son raros Su producción Como la nieve En agosto No os creáis Que la zona De Cantabria Se libra Dos Dos IGP No mucho más ¿Qué cabría decir? Que aquí sobre todo Pues están más Influenciados Por las variedades De uva Que vienen De sus vecinos En Euskal Herria Entonces está La Onda Rivizuri La Onda Rivivez Y luego vas metiendo Algunas otras variedades Que te vienen Del resto del mundo Sobre todo Así con hombres franceses Sabonet Pinot Cabernet Franc Cositas así Pinot Más bien Rudillos Con mucho carácter De acidez Frescura Pero no suelen Trabajar mucho La barrica No le meten Tanta caña Porque no suelen Estar tan maduradas Las variedades De uva Aquí en el norte Como para que les metan Un choscazo De barrica ¿Por qué será Eva la hostia? Si aquí hace buen tipo Ya No 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 Para fiestas Es un uso más bien puntual No es tan de diario Que sí, que los que se van de poteo con sidra Joder, y los que se van de poteo Con orujillos Y cosillas así Aguardientes No es lo habitual Lo que sí es habitual Irse de tintos Riojitis aguda Riojitis No nos desviemos Euskal Herria Tres denominaciones de origen Y una denominación de origen calificada Que está de nada Después de descubierto este secreto ¿Con qué nos quedamos? Con que el 85% de la producción allí Son blancos Se quedaría Algo así más o menos Como un 8% Para los tintos Y si existe Chaco de tinto ¿Cómo lo ves? Y luego habría un pequeño hueco Para el espumoso Y otro todavía más pequeñito Para el rosado O sea que sí es raro Que encuentres un tinto Ya que encuentres un espumoso Un rosado Lo importante Variedades Pues eso Como la onda rivizuri Onda rivibels Onda rivizzerratie Y luego otras tantas De la zona de Francia Que es normal Están en frontera Están en frontera Y de hecho hay territorios compartidos Como lo decía Bueno Que hacen parte de Tichuccal Herria Que serían La Petit Manson La Grusse Manson Algo de Oigny Blanc Se puede encontrar Pero no es la No, no, no En claro De estos vinos blancos Antes Turbios Sin filtrar Había que escancear Romperle la burbuja Que se mezclaran Y bebértelos lo más rápido Y rezando a todos los dioses Que conocieses Porque eso era como ácido sulfúrico Que te entraba chasca Por agujeros Hasta los pantalones Que vamos Caía al suelo Como un pen Junque Hoy en día Pues bueno También los hay Con bastante acidez Con una acidez Que puede hacerte Que los dientes Se queden Como las teclas De un piano Pero la verdad Hay que decirlo Han mejorado mucho Se trabaja la maloláctica Un mágico químico De este Para que El ácido Málico Se convierte en ácido láctico Y así tengas una sensación De cremosidad En la boca de puta madre También trabajan mucho Con las lías De las cochinadas estas Que flotaban en el vino Porque no son cochinadas Que están de puta madre Tan textura en boca Y alguno que otro Trabajaba ricas De segundo Tercer año Para darle un poquito Sí, sí Al chocolate blanco Para darle Esencia Y para ir cerrando Como prometí Navarra Durante muchos años Prácticamente creo que fue Desde la década de los ochenta Yo creí en los ochenta Y sobreviví Hasta la década De casi prácticamente Los dos mil Que se consideraba Que allí Solo existían Los razados Más tranquilos Que hay mucho más Por suerte Que tienen allí Una denominación De origen Calificada Rioja baja Es que la Rioja Están dos partes allí Por todas las partes También una denominación De origen Una indicación Geográfica Protegida Que cogería Todo el territorio De Navarra Todo De punta a punta De norte a sur De este a oeste Lobilla Todo Y tres Vinos de pago Sí, sí Como indica el nombre De pago Takata Rasca En tintos Sobre todo ¿Qué es lo que manda? La garnacha Frutita Fácil de beber No necesitan Un exceso De barrica Vinos Más bien jóvenes Así Bien hechitas Y sobre todo Muy asequibles Muy asequibles Que eso siempre viene bien Blancos Chardonnay No, no En serio Es que parece que no planten otra cosa Chardonnay O sea Vas a Navarra Y dices Mire aquí ¿Usted de tintas ¿Qué tiene? Tengo tempanillo Tengo garnacha Tengo cavernet ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? ¿Qué es lo que tiene? Chardonnay ¿Pero habrá algo más Que la chardonnay? Sí Las aceptan Pero en cuenta Las Por suerte Hacen muchos tipos De vino blanco Tinto Rosado Espumoso Dulce ¿Qué tienen? Ahí hay donde elegir Habiendo visto todo esto un poco Esto es lo que configuraría Toda la zona norte Que sí Que el norte es mucho más grande Pero eso Nos vamos a ir Guardando aquí En la cartuchera Que hay que pegar un par de tiros más Galicia Blancos y de tintos Sobre todo Blancos Ya los conocéis Hay algunas sorpresas más Mirad otras variedades Mirad otras denominaciones Que hay como cinco denominaciones De origen Por Dios Que existe más Que las Rías Baixas Sobre todo eso Blancos Frescos Con buena acidez Y muy bien Trabajados Y tintos Una auténtica sorpresa Asturias Y Cantabria Coño Hay que encontrarlos Y hacen cosas bien hechas Pero suelen ser Bastante complicados de hacer Proyecciones muy pequeñitas Son a veces Casi como una anécdota Luego tenemos Euskal Herria O País Vasco Le podemos llamar País Chubasco Entiendo por qué La gente dice Que hay que hacer malo Pero si es chisto Pero chacolís blancos Pues hay que probar Los de Costa Suelen tener más acidez Sobre todo El de Tariaco Chacoliña Y el Vizcaico Chacoliña Que suele tener algo más De trabajo De lías De crianza Y luego el de Araba El de interior Que no tiene tanta acidez Y por último Navarra Que aparte de la sabonete Que había dicho que había Que aparte de rosados Hay tintos Y blancos Muy asequibles Chicos A seguir disfrutando Y hasta otro vídeo De Wine Fighters A seguir luchando con los vinos Y a disfrutar